y señores ustedes saben que la semana inició con el escándalo de César el abusador y yo les pido al señor jesús que no me llamen a esta hora bueno lo que hay es que luego de que apresarán a césar el abusador ustedes saben que la policía nacional en la dirección la dnsd y ministerio público la productoría se cita estaban haciendo informaciones sobre el seguimiento que estaban dando a césar pero qué pasó anoche alice ortega en su programa entrevistó al parece el jefe de la policía hay como la gente de la policía de colombia y lo y que y óyeme luego de esa entrevista le voy a decir claro la autoridad dominicana quedaron como habladores así que la palabra dominicana mente habladores después de entrevista vamos a ver algunos cortecitos de lo que alicea le pregunta al comandante realizar allanamientos en dos o tres sitios que hemos establecido previamente con las agencias federales nos enteramos a partir de esta actividad y hay una referencia sobre la presencia de esta persona desde hace varios días en la ciudad de cartagena cuando recibieron es su actividad criminal en colombia gracias precisamente a la información que suministra la república dominicana con quien en conjunto a través de la comunidad latinoamericana el caribe inteligencia policial se estaba también realizando la búsqueda para su localización la policía nacional tiene indicios de su presencia en la ciudad barranquilla a unos 100 kilómetros de aquí de la ciudad de cartagena en donde también se presentó un episodio de sangre protagonizado por personas que trataron de quitarle la vida a césar peralta cuando entonces se recibieron esa información de república dominicana a través de la comunidad latinoamericana del caribe inteligencia policial se generó una alerta a partir de 25 de agosto aproximadamente dando cuenta de la presencia de esta persona en algún sector de la costa caribe colombiana o de otro país en el caribe con en el caribe teniendo en cuenta pues que huyó de república escucharon lo que dice el comandante el comandante explica que la policía las autoridades dominicanas lo sabían también eso lo que él está diciendo el comandante sabía de que césar estaba interceptado en colombia desde agosto que césar no estaba en república dominicana como dijeron en hace pocos días es totalmente falso y las autoridades quedan como mentirosas como habladora ahí que no sé de qué forma van a explicar eso porque según el comandante explica que desde agosto y veía varias a mí me atreviste explicaba de qué manera se podíamos se movía en qué vehículo se movía especificaron en la marca del vehículo se decía el comandante también especificó que se movía en un momento de colombia en una lancha para no hacerlo de manera por tierra o sea como las autoridades de colombia hacen quedar en la fea a la república dominicana a las autoridades dominicanas quedaron como mentirosos y eso es raro quedan como mentirosos y no sólo eso ellos explicaban también que había pasado lo un sucedido porque ahí fue que comenzaron a investigar que se le hizo el atentado a césar abusador eso lo iban a llevar eso lo iban a llevar había un intentado que iban para que lo iban a matar y eso hubo un herido la persona que lo protegía la persona que lo protegía fue asesinada días antes de capturar a ese ser abusador entonces eso para que ustedes vayan viendo que en este país no se le puede crear las autoridades y eso va conectado con todo con la procuraduría con todo lo que está pasando que yo tengo mi no he podido utilizar el programa para poder decirle a su cuerpo par de cosas ya ganar porque está sucediendo con el señor sapete pero eso es para que ese señor el procurador general de la república debe estar hace tiempo preso o ya debería renunciar porque una gente que tenga tanta tantos errores tan incompetentes como ellos que como pasó con lo de las mujeres los feminicidios que han pasado continuamente lo las cosas que están pasando en la procuraduría con miriam cruz con la magistrada con la magistrada que intentaron su llamada lo que está pasando con lo la mentira de pata que hicieron los casos de brez la mentira de pata que hicieron con todos los casos de corrupción yo creo que el procurador en vez de estar hostigando el señor sapete mandándole abogadito de televisión que lo único que saben hacer es buscar cámara porque eso fue lo único que hizo ese señor con el caso de meli buscar cámara más nada de ahí no más de ahí y me no me importa un carajo que ahorita venga y nos manda un mensaje o tú que estás mandando la periodista a hablar pendejado por lo que yo dije por ejemplo eso es claro tú lo que eres un busca cámara y con el caso del caso de emily lo cogiste para buscar cámara a ti no te importó nadie eso es mentira y hoy está defendiendo la procuraduría diciendo que ya ganarán es serio serio cómo va a ser serio si ya ganarán dice una cosa y la procuraduría dice una cosa las autoridades en una cosa y las autoridades república dominica y de colombia dicen otra cosa y siguen cometiendo errores la procuraduría pero no y este país sigo igualito no pasa nada y las autoridades dominicanas siguen cometiendo más errores y más errores y más igualito no pasa nada esto como como está pensando en la primaria en que diario estoy pensando en eso y esta gente está está haciendo metidas de patas enormes 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 y como esa que queda envergüenza después de entrevista que hizo alicia noche queda envergüenza las autoridades dominicanas gente ha sido en eeuu algo así pasa y renuncia al otro día las autoridades renuncia al otro día pero esta gente no van a renunciar este país nadie va a renunciar porque saben que están blindados saben que no le va a pasar nada que todo se queda ahí y que ahí pasó pero no renuncian en eeuu alguien hace algo algo así autoridades meten la pata así y al otro día tienen que estar renunciando si no pregunten si que en el caso que está pasando con lo con las intervenciones de rusia en el caso de estados unidos cuánto han renunciado cuántas personas del fbi han renunciado para que usted vaya teniendo una idea de cómo es la pregunta mía es si pudieron interceptar el celular de la magistrada verdad porque no interceptaron a este hombre pero no 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 lo pusieron creo yo su granito de arena para poder atraparlo de como ellos dicen que se fue en noviembre pero el mismo litín diario público que el el jefe de la nsd le dijo de todo al litín diario el mismo litín diario público me acuerdo que la orden de captura de césar se le había mandado a césar antes de irse antes de de llegar al lugar a césar se le había mandado la orden de captura antes y usted cree que hubo una gente votada a cancelar por eso no no hubo nadie no hubo nadie aquí lo único que importa a lo único que le puede dar seguimiento y persecución es el que habla en contra del gobierno como el señor sapete eso es lo único hay tú ahí son efectivo que tú tú crees que tienen que ellos tienen que salir a hablar y si tienen su razón de mentir la autoridad de colombia hablando de ellos dijeron que fue en noviembre desde agosto le están dando seguimiento el procurador es experto en colombia a este caballero desde agosto entonces la autoridad dice que la autoridad de aquí dice que fue en noviembre entonces el país necesita una explicación entonces ellos se estapan uno con otro porque aquí valen más los cheques que que la palabra la dignidad de la gente todo el mundo está esperando eso a no ellos se enfocan habla tu madre gobierno te caen atrás te quieren meter preso te quieren callar la boca no entiendes pero pero estábamos en el ojo del huracán del del mundo porque donde lo agarran y ese hombre no tenía ningún indicio de que el que está huyendo no se pela ni ni está gorda y colorado como él estaba me entiende realmente tuvo varios altercados en colombia y lo tuvieron a matar también porque no el abusador no un chivito fue un enfrentamiento con 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 otras personas de que hacen este tipo de actividades en colombia incluso elirio personas la persona que lo protegía que se dice que lo sacó de aquí y fue lo mataron allá también fue asesinado no porque la mano era el solo se está mencionando porque era el objetivo pero ese hombre tenía un muñeco armado desde aquí y no se fue solo tú entiendes no se fue solo desde aquí le voy a decir algo aquí no importa aquí no importa a césar que césar lo agarren y no lo agarren a su dominicano no le importa la verdad la verdad a nosotros no nos importa eso al pueblo lo que le importa que las autoridades tengan eficiencia en lo que hace porque a ellos es que le paga que la procuraduría trabaje que la policía trabaje que ellos son lo que ellos son los que uno tiene que preocuparse ahora buenas buenas tardes yo estoy escuchando estamos mirando el programa de ustedes y en realidad eso es precisamente lo que este corrupto gobierno quiere distraer la atención de todos nosotros con una situación que ellos saben cuál es la respuesta lo que pasa es que así nosotros nos alejamos de todo lo demás eso desapete mañana es una barbaridad como una más de la que ha estado haciendo este gobierno de personas dañinas que lo único que hace es dañar nuestra juventud y dañar nuestra sociedad así es es así y nosotros le estamos haciendo el papel a ellos y el juego preocupándonos por césar el abusador cuando aquí se está devoronando este país que y no es esa agarren a cesar o no lo agarren no va a solucionar nada del país como ella dice nosotros le seguimos el juego y ellos aprobaron en la cámara un nuevo préstamo pero claro claro que sí mi nombre es kenia de sangre yo le llamo de puerto plata muchas gracias 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 de puerto plata señores nosotros estamos aquí gozando con que atraparon a cesar en colombia buscando cámara y el gobierno aprobó un nuevo préstamo para porque ya se lo gastaron no hay presupuesto para él para el presupuesto que el año que viene porque ya se lo gastaron en la campaña de gonzalo pero es como yo digo no es el problema que no es gonzalo no edique gonzalo el problema no es gonzalo ni ni césar el problema está aquí las autoridades en que usted tiene que ver cómo están las autoridades y si esto sigue así sin personas como como césar y todas y todo ese entramada duró tanto tiempo es porque aquí en república dominicana señores hay una corrupción grandísima y llegaremos a un nivel estilo méxico tiene que ver a méxico yo soy una gente que estudió mucho por lo de la historia de los narcos de américa de centroamérica y esto tiene que ver cómo es que ha empezado eso empezado con la por la vía misma vía de la corrupción entonces si siguen así esos modelos y no pasa nada ahorita señores césar se va y viene otro cabecilla y se va a quedar con el mismo puesto y va a seguir igual porque el problema no es césar el problema de las autoridades que estamos más enfocados en caerle atrás un periodista serio como marino zapete que en caerle atrás a personas que matan a mujeres y hoy que pusieron betas de vanas de romo y todo eso eso es lo de nosotros es lo que nosotros queremos es lo que nosotros queremos como país nosotros somos los que apoyamos todas las banderías hoy lo están diciendo nosotros beban hasta que ustedes amanezcan y somos país que tiene más accidentes de tránsito por bebidas alcohólicas de qué forma de qué forma tú quieres tú te quieres por qué porque estamos en elecciones quiere buscar la cosa todo bonito todo doble sueldo todo todo bonito pero lo que le está pasando a marino le va puede pasar a mí no puede pasar a nosotros puede pasar a cualquier canal cualquier cualquiera porque a ellos si se le persigue pero a los delincuentes no se le persigue y por eso que uno cuando tiene dos pesitos se muda del barrio no porque uno quiere porque uno ama el barrio uno quiere buscar un sitio más seguro para que los hijos de uno crezcan mejor pero es el sistema que está contaminado es lamentable